Ahí está bailando Sara, ahí está cantando Jason ¿Cómo baila? No, cantá, cantá, pero vale, cantá, cantá Mirenlo Hay un poquito de sodem, pero está todo bien, está bien Los locos están aquí Algunos, no todos, eh Falta el de la bahía, el de la bahía falta, sí Es serio, ¿verdad? Falta el de la bahía Algo para contar, después solo se lo voy a contar a ustedes